Ganó Peñarol, ganó, gustó y goleó Peñarol. Después de mucho tiempo podemos decir esto. Peñarol le hizo tres goles a River y realmente nos sorprendió porque venía de jugar dos partidos bastante pobres. Si bien sacábamos resultados porque nuestras individualidades, y no me canso de decirlo, hacen la diferencia en este fútbol uruguayo. Me refiero a Matías Ares o Sebastián Rodríguez. Hoy Peñarol funcionó mucho más colectivamente y logró un resultado contundente ante un rival que, ojo, no es cualquier cosa. Le ganamos a River Play 3-0 con realmente un gol del infaltable Matías Areso, un golazo de Mayada y del Cepillo que jugó un gran partido en el día de hoy. Una verdadera lástima que Camilo Mayada se haya sentido porque realmente jugó un gran partido. Le aportó velocidad y categoría y además de un gol al equipo aurinegro hoy en el partido frente a los darceneros. Del Cepillo González tenemos que decir que además del gol, hoy jugó como hay que jugar en Peñarol. Corriendo, buscando la pelota, siendo colaborativo y asociándose con los compañeros. Además le encontró la vuelta a los espacios de River. Buscó, generó. Realmente un partido muy interesante del juvenil campeón del mundo. La ley del ex estuvo presente en la tarde de hoy en la goleada aurinegra frente a River. Y ya no hay manera de parar a este hombre. Realmente con 16 goles en la temporada. Un hombre que hace goles de cerca, de lejos, de cabeza, de derecha, de izquierda. Bielsa es uruguayo Matías Gareso. Ya más adelante en algún otro video vamos a analizar los pormenores del partido de hoy de Peñarol. Sobre todo de esta victoria. Pero quedémonos con esto. El equipo comenzó a funcionar. Y eso es lo importante. Previo a las dos finales que tenemos de aquí en adelante que son contra Liverpool y Nacional. Lo aprontamos de la mejor manera. Goleando y mejorando futbolísticamente. ¡Gracias!